Hola, muy buenas tardes para todos. Con la presencia de autoridades provinciales y también del ámbito académico, comenzó el ciclo lectivo para las escuelas experimentales que dependen de la Universidad Nacional de Tucumán. Dirigentes del gremio de Adyunt protestaron en las puertas del Instituto Técnico. La rectora, Alicia Bardón, habló del reclamo salarial y del ingreso irrestricto a las carreras. Y también hoy vamos a hablar de siniestros viales. Un jovencito de 28 años que murió en la ruta 331 cuando un Fiat Palio conducido por Raúl Ernesto Nieva impactó en la parte trasera de la moto en la que la víctima iba como acompañante, ambos circulando en igual sentido. Pero además, también en el sur de la provincia, en la zona de Arcadia, un choque frontal entre dos motocicletas con el saldo fatal de una mujer muerta. Con estos y otros temas estaremos a partir de las 8 de la noche. Los esperamos. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!